Buenos días jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy nos reunimos para continuar con nuestras clases de filosofía común. Recordemos que en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando en torno al concepto de filosofía, ¿cierto? Y yo expliqué el concepto y ustedes trabajaron en torno al libro de filosofía que entregó el ministerio. ¿Ya? El día de hoy vamos a seguir ahondando un poco ya en la filosofía misma, ya estamos inmersos en el tema de la filosofía. Ya no nos vamos a salir ahí, recordemos que antes estuvimos haciendo como la preparación para entrar a esto. Y recordemos también que el ministerio dio una priorización curricular, entonces lo que está en el libro no vamos a verlo todo. Sino que se dieron sugerencias de ir seleccionando las cosas más importantes para ustedes. La mayoría está enfocada en el tema de la comprensión lectora, que es lo que siempre les digo en realidad. Pero para que no lo olviden ni pierdan el hilo, ¿ya? Entonces para que cuando yo les dé página del libro no piensen que vamos a seguir de corrido porque no va a ser así. Hay cosas que nosotros ya hemos visto dentro del libro como temas. Usted puede ir ojeando, si quiere ir haciendo actividades lo puede hacer. Pero es importante que sepa que vamos a ver solo algunas cosas, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a trabajar en torno a los métodos filosóficos, ¿ya? Pero para poder entender los métodos filosóficos es súper importante que sepamos primero qué es método. Si ustedes fueran de mi época yo les cantaría la canción de ping pong. ¿Ya? Que era la canción método. Método, método. Si quieres hacer algo bien, necesitas mucho método, 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 método. Pero, como se me acaba de caer el carnet y le acabo de cantar y ustedes lo más probable es que no conozcan a mi época, les voy a explicar qué significa el método, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de método, vamos a definirlo primero de manera etimológica, ¿ya? Etimológicamente viene del griego métodos. ¿Ya? Si nosotros lo separamos metodológicamente, recordemos que el método, cuando hablábamos de meta, o de, en este caso, sí, meta, está bien, sería como el más allá, o podría ser también hacia, y si nosotros nos quedamos en el odo, o en el odo con h pensando en la palabra original, podríamos decir que es un camino, ¿ya? Por lo tanto, etimológicamente, podríamos decir que el concepto método es un camino hacia... Tres puntitos. O podría ser también un camino para llegar más allá. Todo esto siguiendo etimológicamente, ¿ya? Camino para llegar más allá. Pero si nosotros tuviéramos que dar una definición exacta de lo que es el método, de todas formas esto va a ir en el Word que yo le adjunto en la clase, podríamos decir que el método es un procedimiento para llegar a algo. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo un método, pensemos en el método científico, yo recurro a ciertos pasos para poder llegar a un resultado, ¿ya? O podríamos definirlo también como un método... No, no como un método, como un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o a un fin determinado. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de método, tendemos a relacionarlo inmediatamente con el método científico, ¿cierto? Pero yo les voy a contar el día de hoy que también existen métodos filosóficos, ¿ya? Voy a borrar acá. También, como les digo, existen métodos filosóficos. Y ustedes dirán, profesora, ¿pero qué son los métodos filosóficos? Se supone que se lo está preguntando en este momento, ¿ya? Y yo les respondo. Los métodos filosóficos, que lo voy a anotar acá, métodos filosóficos, son los que, como su nombre lo dice, utiliza un filósofo para abordar preguntas o cuestiones de índole filosófica, ¿ya? La mayoría de las veces, cuando nosotros hablamos de métodos filosóficos, estamos apuntando a la búsqueda de la verdad, ¿ya? Y a partir de qué filósofo es el que haga este método... Espérame, que se me está moviendo el celular. Ahí sí. A partir de qué filósofo haga este método, va a ser el camino que va a tomar para poder llegar a la verdad, ¿ya? Por lo tanto, cada método va a ser distinto en cada filósofo o en cada pensamiento que tenga cada filósofo, ¿ya? Vuelvo a insistir entonces, cuando nosotros hablamos de métodos filosóficos, son los modos que tienen los filósofos de abordar cuestiones filosóficas. Siempre los filósofos, para abordar cuestiones filosóficas, tienen como base, que es lo que vimos en la clase anterior, la duda. Recordemos que antes de la duda estaba el asombro, ¿ya? Y después de la duda van a tener la argumentación, porque no me sirve de nada quedarme con la duda y no buscar la respuesta ni argumentar, ¿cierto? Entonces, un método filosófico va a depender obviamente del filósofo y del tema que quiera abordar o a qué verdad va a querer llegar, va a partir de la duda y va a tener argumentos, ¿ya? Entonces, como les decía también, vamos a tratar de, recordemos su definición etimológica, vamos a tratar de seguir el camino, pero en este caso para buscar la verdad. Obviamente que va a plantear el filósofo, no una verdad absoluta, porque puede que yo plantee una verdad y puede que otro filósofo plantee otra verdad, ¿ya? Algunos ejemplos de métodos filosóficos. Yo les voy a leer algunos, porque a partir de eso usted va a hacer su actividad esta semana. Tenemos el método socrático, también llamado mayéutica. Tenemos el método trascendental, el método cartesiano, que ustedes ya debieran manejar al revés y al derecho porque leyeron las meditaciones metafísicas. Tenemos el método axiomático, el método dialéctico, el método fenomenológico, el método analítico, ¿ya? La apelación al sentido común, los experimentos mentales y así un sinfín de métodos que se encuentran dentro de la filosofía. Ojo, son métodos filosóficos. Eso es súper importante, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un método analítico, lo más probable es que mezclemos la filosofía con el análisis que hace el lenguaje, ¿ya? Y así vamos mezclando algunas disciplinas que van a tener a la base la filosofía y que se van a ir mezclando para llegar a ciertas verdades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted esta semana como actividad hermosa de filosofía? Va a seleccionar uno de los métodos que yo acabo de mencionar, que están escritos en el Word que yo les envié. Va a seleccionar uno de los métodos y va a responder, va a investigar en internet y va a responder las siguientes preguntas del método que usted seleccionó, ¿ya? ¿Cómo se estructura el método? ¿Qué etapas componen al método? ¿Qué pasos contempla el método? ¿Y cómo se validan las conclusiones del método? Solo esas cuatro preguntitas usted va a investigar con respecto al método que usted seleccione de la lista que yo puse en Word y de los que acabo de nombrar, ¿ya? Y a partir de esas preguntas que usted va a responder, usted en una hojita blanca de oficio, de cuaderno, de carta, de roneo, como quiera, va a ser lo siguiente. Esta es la hoja, está de manera horizontal, ¿ya? De todas formas, yo puse el ejemplo en el Word. Usted va a dibujar una personita, X, y va a poner en el extremo superior derecho el concepto de verdad, ¿ya? ¿Qué va a hacer usted? A partir de lo que investigó con respecto al método filosófico seleccionado, usted va a hacer cómo va a ser el camino que va a seguir esa persona para llegar a la verdad según su método filosófico. Un ejemplo, si yo utilizo el método cartesiano, usted puede hacer un mapa conceptual, puede hacer un esquema, puede hacer un mapa mental, puede hacer dibujo, puede hacer como una especie de búsqueda del tesoro, puede hacer huellas y poniendo conceptos, libre, ¿ya? Utilice su creatividad, ¿ya? Esto va a tener una nota acumulativa, por lo tanto, preocúpese de la presentación, ¿ya? Las preguntas respondidas anteriormente son un tic de trabajo en clase, pero esto es una nota acumulativa. Entonces, si yo estoy hablando del método cartesiano, voy a partir con el sujeto que lo primero que hace es dudar. Entonces, yo voy a poner dudar y voy a poner un signo de pregunta, ¿ya? Y a lo mejor voy a poner acá, ¿de qué voy a dudar? Aquí voy a dudar de los sentidos. Y voy a dibujar un ojo, voy a dibujar una nariz, voy a dibujar una boca, no sé. Y voy a dibujar, a lo mejor que también puedo dudar de la vigilia y del sueño, porque en realidad no sé cuándo estoy durmiendo y cuándo estoy despierto. Entonces, hago una seta. Utilice su creatividad. ¿Cuál es el camino que realiza el sujeto hasta llegar a la verdad? ¿Ya? Este es el caso del método cartesiano. Usted puede seleccionar el método de la mayéutica, el trascendental, va a depender de lo que usted investigue cómo va a ser ese camino. Puede hacerlo con conceptos, con ideas, con dibujos, un esquema, mapa mental, mapa conceptual, como usted quiera. ¿Ya? Sorpréndame. ¿Ya? Use su creatividad y como les digo, esto va a tener una nota acumulativa. Obviamente, tiene que estar bien presentado. Los que estén mejor van a ser seleccionados y los voy a utilizar para explicarle a sus compañeros los otros métodos que vamos a ver a continuación en la próxima clase en profundidad. Porque a partir de esto, esta es la introducción a los métodos, usted me va a entregar la información y la próxima clase yo voy a explicar uno por uno todos los métodos que ustedes investigaron en profundidad. ¿Ya? Pero la primera instancia entonces es responder las preguntitas que yo ya mencioné que son cuatro y que están en el Word que les estoy enviando y después en una hojita realizar un mapa o esquema ya les dije tienen todas las opciones del mundo que represente el camino del sujeto hacia la verdad. si quiere se da vueltas por aquí por aquí por aquí y ya y llega usted véalo pero por favor utilice su creatividad aproveche estos momentos de estar en la casa para usar su creatividad al 500% ¿ya? si tienen alguna duda obviamente me preguntan me escriben es súper importante que se mantenga la comunicación y que no se queden con lo que llega en el Word solamente porque muchas veces no realizan lo que dice el video por algo el video en la clase ¿ya? entonces vimos hoy el concepto de método pero antes la clase anterior llegamos al concepto de filosofía recuerdan antes vimos lo que era previo a la filosofía el asombro la pregunta etcétera llegamos al concepto de filosofía ahora y hoy día nos introducimos en el concepto de método ¿ya? al introducirnos al concepto de método lo hacemos para explicar el concepto de método filosófico ¿ya? y vimos algunos ejemplos de método filosófico que a partir de ellos usted tiene que responder cuatro preguntitas y esas cuatro preguntitas les van a servir para poder hacer este camino hacia la verdad que va a llevar el sujeto dependiendo del método filosófico que usted elija ¿ya? recordemos que está buscando la verdad lo más esencial acá es que debe haber una persona y el concepto de verdad yo en el Word puse una carita contenta porque no sé cómo insertar una persona así que puse una carita contenta y el concepto de verdad usted lo hace más bello que mi ejemplo obviamente porque usted tiene más capacidades computacionales que yo ¿ya? eso jóvenes la próxima clase entonces vamos a ahondar en cada uno de estos métodos para que los comprendan de mejor manera y los mejores trabajos van a ser destacados para que sus compañeros entiendan cómo llegar a la verdad según ese método ¿ya? este trabajo lo pueden realizar en parejas tríos hasta cuatro integrantes no más de cuatro si alguien lo quiere hacer solo lo puede hacer también ¿ya? así que me dejan claro cuando envíen la actividad con quién trabajó para yo poner la nota acumulativa como corresponde ¿ya? que tengan muy buena semana cuídense trate de descansar y no salga de su casita por favor un beso adiós chau